Estados Unidos inicia el año con el ataque a tiros de la representante demócrata Gabriel Giffords cuando se reunía con votantes en su distrito. El saldo deja a la legisladora en estado crítico, una docena de heridos y la muerte de un juez y de otras cinco personas. Los hechos han ameritado la condena de numerosos actores nacionales e internacionales y las editoriales de los medios estadounidenses son unívocas al respecto. Se reprueba el crimen de confrontación política. La ciudadanía confía en el aparato de justicia. El FBI y el procurador estatal ya han detenido al homicida y buscan a sus cómplices. En México duele la impunidad en los casos de violencia contra ciudadanos, candidatos, presidentes municipales y legisladores. Duele la lentitud de la justicia y la falta de indignación pública ante los hechos violentos. La indiferencia y la impunidad son muestra de la falta de gobierno, pero también del atraso de nuestra cultura democrática.